Buenas, hoy vamos a trabajar un poquito de Qigong. ¿Qué es Qigong? Qigong significa trabajo de energía. Chi es energía, prana, éter, como lo queráis llamar, y Qum es trabajo. Así como se trabaja el cuerpo físico, el sistema respiratorio, se trabaja también el sistema energético, esto viene en los años nacionales de China, tipos de Qigong, hay un montón, desde más enfocados a la salud, a la protección, como el mítico Qigong duro, que es eso que empiezan a partir piedras, a clavarse lanzas por aquí, famoso ejercicio de camisa de hierro y cosas de estas. Nosotros lo vamos a enfocar un poquito más a la salud y al sentir, a relajarse y sobre todo a revitalizarse de energía. Empezamos, abrimos un pantalón y doblamos, ¿por qué doblamos? Para enraizar. Se casan las piernas, aguanta un poquito, porque no puedas más estirar. Bien. Aquí. Espalda recta y la lengua pegada al paladar. No se trata de pegarla atrás, sino donde empiezan los dientes. Lengua relajada. Así cerramos órbita microcósmica. Bien. Brazos relajados. Ahora, vamos a empezar con las piernas. Te extiendo un poquito. Es como si me sentara. Me siento un poquito. Bajo. Ahora llevo el peso un poquito hacia adelante. Al inspirar, estiro un poquito las piernas. Entonces, imagino que absorbo la energía de la tierra, sube por las piernas y la llevo dos deditos debajo del ombligo. Punto energético de acumulación que se llama Tantiel. Súper importante. Si os fijáis, los mujeres Shaolin y toda esta gente, siempre cuando recogen energía, siempre almacenan aquí. ¿Ven? El jara, también se le llama en los tropos hindúes. Entonces, bajamos un poquito para atrás, un poquito para adelante, inspira y absorbe. No absorbemos la energía superficial de la tierra. La del núcleo. Inspiramos. Sube. Tantiel. Suelta. Siempre las inspiraciones por la nariz. Es un trabajo interno. Es un trabajo interno de sentir, de percibir. Si cuando lo haces te viene de cerrar los ojos, los cierras. Absorbemos con la placa de los pies. Sube, sube, sube. Tantiel. Descargamos. Después, para no perder energía, ya sabéis el poder de los mudras. Los mudras son las posiciones de las manos al meditar. ¿Vale? Para no perder, cerramos. Si os fijáis, los bebés siempre están ahí. ¿Vale? Bajamos. Exhala. Un poquito a la mano. Inspira. Sube. A tu ritmo. Si puedes ser despacito. Que trabajen las piernas. Ahora tenéis dos opciones. Una. Aguanto ahí. O dos. Descanso. ¿Vale? Vamos a estar así, bien estiradas. Un brazo. Una mano, perdón. Cerrada. La otra. Dedos estirados. Ni tensos, ni relajados. Solo estirados. Relajación atenta. Ahora. Ahora. Al inspirar. De la palma de la mano. Del chakra de la mano. Inspiro. La energía del aire. Sube, sube, sube. Entra. Y al exhalar. Tanto. Me imagino que todo este vacío por donde muevo el brazo es energía. Es un mar de energía. Y me muevo por él. Es como si tuviera el brazo metido dentro del agua y lo fuera moviendo lentamente. Bueno. Inspiro. Exhalo. Te podremos añadir más detalles. Como que si estoy trabajando el brazo, miro el brazo. Expiro. La mirada recorre el brazo. Y al exhalar, llego la intención abajo. el chikun es mucho de atención es mucho de ver la mirada la energía se mueve por la intención y por la mirada no puedo estar respirando moviendo el brazo y estar pensando en otras cosas y mirando arriba por eso esto no es un juego por eso no es un deporte porque hay que saber estar centrado centrada en un sitio apuesta pero poco a poco vamos sintiendo cositas respiramos y exhalamos siempre por la nariz cerramos la otra mano haremos 6 repeticiones inspira absorbe siente toda tu atención dentro de ti dentro de ti parado cerramos volvemos a las piernas baja al inspira y ahora al empujar de piernas sube de brazos también inspiramos brazos relajados un poquito atrás nos sentamos primero los codos esto enraiza deja caer el peso siéntete enraiza pies al suelo pero en la espalda la columna y la cabeza en el cielo inspiramos vamos un poquito atrás y abajo codos animamos inspira mira como inicia el movimiento de las piernas primero piernas siempre inspira puedes estrellar las piernas del todo o no abajo ¿ves? antes de bajar primero piernas un poquito antes de empezar empujo de piernas inspira atrás exhalo bueno seis mano dos siente más allá del cuerpo tienes que sentir dentro y fuera a la vez despeja la mente lleva tus sensaciones lleva tu corazón intenta olvidar lo que conoces entra en el mundo de la energía en el mundo de la respiración en el mundo interior una última a o podemos aguantar ahí o piernas estiradas con la primera clase piernas estiradas y manos juntas pueden estar súper juntas más separadas la cuestión es que enviéis energía que intentéis como crear una esfera de luz en vuestras manos no siento nada no no me concentro no pasa nada respira imagina siente que eso pasa aunque físicamente no sientas nada no hay por qué sentir nada abrimos manos giramos desde los hombros inspiramos exhalas y lo mismo arriba de nuestra cabeza chacra estrella del alma inspira exhala pasa tus manos como si fuera un escáner por tu cuerpo limpio san libera atante sin tocar ¿vale? no tocamos otra respiración lenta calmada pausada y profunda abrimos gira desde hombros inspira y exhala y exhala inspiramos y bajamos y bajamos y una vez más acordaros todo el trabajo energético tiene que ser 3, 6, 9 12 repeticiones me refiero sobre todo entre 3, 6 y 9 múltiplo 3 por eso por eso por ejemplo en el tíbet cuando cantan los mantras ahora lo repiten 108 veces todo es energía todo es vibración y bajamos en teoría hay que bajar aquí sin separar los talones del suelo pero no importa cada uno a su nivel baja recoge energía de la tierra atan inspira recoge energía del tierra 1 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 6 6 7 8 7 9 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 22 22 22 23 22 23 24 25 25 25 25 26 25 27 20 22 22 22 22 25 25 22 25 8, 9, vamos, estiramos piernas, movemos la sangre, dejamos caer el cuerpo, subimos el hombro, relaja totalmente el brazo, mira, es como si estuviéramos llenando la mano de sangre, relaja los dedos, deja que toda la sangre baje a la mano, que se hinchen los dedos, no te preocupes. Gracias. Siente, nota como se va hinchando la mano de sangre. Ahora despacito, subimos y cambia, relaja el brazo, relaja los dedos, que se llene esta mano y estos dedos de sangre, no te preocupes, siente, visualiza, lleva la mirada adentro, escúchame. Si al estar así de lado te duele mucho, ¿vale? Un doble stand, bajas un poquito y subo este hombro. Vale, subimos, le miramos las manos, las manos tienen que estar rojas con puntitos blancos, subimos, vale, la sangre está aquí, ahora subimos y es como si desenroscáramos bombillas, movemos, mano relajada, ¿eh? mueve rápido, se ve que a veces no sale y al mover así notamos como la sangre se mueve, notas los dedos como si dentro hubiera agua. movemos sangre y oxigenamos, inspira, nariz, lengua paladana, tres, soltamos, y pequeña introducción al Qigong, gracias por ver el vídeo, salud. ¡Gracias!